...desde la victoria. Adelante, Jimmy. Nicolás, muy buenas tardes. El Sindicato de Construcción Civil realiza un acto de reconocimiento a los siete congresistas del partido nacionalista que fueron suspendidos por defender la derogatoria de los decretos supremos 1090 y 1064. En estos momentos, algunos de los siete legisladores nacionalistas se encuentran en el atrio principal, acompañados de su líder, el comandante Ollanta Humala. Y en estos momentos, el secretario general de Construcción Civil, Mario Guamán, dirige unas palabras de reconocimiento a estos legisladores. Vamos a escuchar parte del discurso que ofrece en estos momentos el secretario del Sindicato de Construcción Civil, Mario Guamán. ¿Cómo podría haber reconciliación? El día de ayer habló el presidente de la reconciliación nacional. ¿Cómo podría haber reconciliación con Alberto Pizango, el líder de los pueblos amazónicos de Aireseco, que lo único que ha hecho es defender sus tierras, sus bosques, su habitación? Ahora, ¿cómo podría haber reconciliación cuando están persiguiendo a más dirigentes de Aireseco? ¿Cómo podría haber reconciliación con los siete congresistas suspendidos? ¿Cómo podría haber reconciliación cuando el presidente dice que agitadores les han engañado a los pueblos amazónicos? Tratándolos nuevamente, como si fueran, no fueran los habitantes de nuestra Amazonía, nuestros hermanos amazónicos, como si no tuvieran capacidad de discernimiento, capacidad de saber qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Cómo podría haber, por lo tanto, reconciliación cuando se persisten las políticas penalizadoras, cuando se dice que les vamos a explicar porque todo esto va a ser a favor de ellos? No podría haber desde un punto de vista, nosotros estamos por la reconciliación, pero una reconciliación que implique respeto, reconciliación que explique que las políticas económicas favorezcan a la mayoría de los peruanos y no lo que ocurre ahora. Por eso, congresistas, compañeros, compañeras, nuevamente, todo nuestro respaldo, toda nuestra admiración a la bancada nacionalista, pero también hay algunas bancadas que efectivamente cumplen su deber, pero la gran mayoría traiciona los intereses vendiéndose por un plato de lentejas, como lo reitero. Quiero, por último, dar un feliz Día del Padre a todos los trabajadores y a todas las trabajadoras que son nuestras compañeras peruanas. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Acto de reconocimiento, entonces, Nicolás, que realiza el Sindicato de Construcción Civil a los congresistas suspendidos hace unos días por el Congreso de la República por 120 días. Espera en los próximos minutos las palabras del líder nacionalista Ollanta Humala. Nosotros vamos a regresar más adelante con algunas declaraciones en este lugar. Esa es la información. Adelante en el estudio. Seguramente las tendremos aquí, Jimmy. Muchas gracias. Entonces, era el respaldo de la CGTP hacia los congresistas sancionados por los sucesos posteriores a lo ocurrido en Baguaro.